Rueda primera cabeza por crisis en salud de los maestros ante la profunda crisis que causó el cambio en el modelo de salud del magisterio John Mauricio Maril quien se venía desempeñando como presidente de la entidad presentó su reinicio la misma fue aceptada por la directiva de la entidad entre tanto Vanessa Gallego vicepresidenta jurídica quedará encargada del cargo el presidente de la FIU previsora John Mauricio Maril presentó su carta de renuncia al cargo la vicepresidenta jurídica Vanessa Gallego será la persona que quedará encargada de la entidad aunque hasta el momento la FIU previsora no ha entregado mayor información una de las principales razones por las que Maril quien fue designado por Gustavo Petro para este cargo se apartará de la cantidad es por sus diversas quejas y reclamos que ha originado la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio el modelo este modelo que entró en vigencia el pasado primero de mayo y que tiene a cargo la atención en salud de un poco más de 800 mil personas buscaba eliminar a los operadores que eran los encargados de contratar a las clínicas y hospitales que iban a ofrecer la atención ahora esta tarea iba a quedar en manos de un solo actor la FIU previsora entidad que Maril presidía hasta el día de ayer el deterioro si antes la FIU previsora sólo era un intermediario que contrataba a las 9 a veces 13 empresas que operaban el sistema por regiones en menos de 41 días como lo contó Maril en el control de debate del pasado 20 de mayo debió asumir el rol de director organización de red financiamiento y pago de servicios además en este tiempo la FIU previsora tenía que transformarse creando una nueva estructura interna que incluyera una nueva gerencia general para el modelo de salud y otras dependencias que la apoyaran visión de expertos varios expertos no vieron con buenos ojos que la FIU previsora asumiera toda esta responsabilidad pues apuntaban que la entidad no estaba preparada ya que no contaba ni con la capacidad técnica ni con el personal para hacerlo a este escenario se le sumó un ingrediente Maril fue nombrado por el mismo Gustavo Petro y congresistas como Jennifer Pedraza han señalado que en la cuota política del partido conservador y en la UTA advertencia cabe recordar que en las últimas horas de CODE el mayor sindicato de maestros del país anunció que le entregó al comité ejecutivo las capacidades de decidir que si en menos de 10 días no mejora la atención en salud podría convocar a una movilización a nivel nacional